Y ahora, Wilbur, te haré un nudo muy especial. ¿Ahí tienes, Wilbur? Ay, gracias, señor Monster. Bien, Eddie, no puedo estar aquí todo el día haciendo nudos. El auto tiene una llanta desinflada y le prometí al abuelo levantarlo mientras la cambiaba. Adiós, Wilbur. Adiós, señor. ¡Chispas, Eddie! Tienes el padre más fuerte de todo el barrio. Y, Jerry, si logro contratar a ese tal Herman Monster, tendremos la estrella más grande de la lucha libre desde el ángel sueco. ¿Eh? Pues, hace nudos en barras de acero. Y puede levantar automóviles en vilo. Es que su hijo va a la escuela con mi Wilbur. No, todavía no nos conocemos. Pero ya verás, cuando se presente en la arena, todo el público se va a ir de espaldas. La familia Monster. Con Ivonne de Carlo como Libby. Al Lewis como el abuelo. Beverly Owen como Marilyn. Much Patrick como Eddie. Y Fred Wynn como Herman. Hoy presentamos el enmascarado misterioso. Este té chino siempre se derrama cuando lo pongo en el samovar ruso. Te felicito. Fue una cena deliciosa, Lily. Gracias, querida. Sí, la sopa estuvo exquisita, aunque los guisantes salieron caminando del plato. Pero la ventaja, abuelo, es que siempre regresan con bien. Lily. ¿Has leído este artículo? Dice que el 35% de los padres que quieren mandar a sus hijos a la universidad no tienen dinero cuando llega el momento. No hay que preocuparnos ahora, Herman. Eddie todavía tarda para ir a la universidad. Sí, pero dice que hay que estar preparados ahorrando una suma cada año. Pues donde yo nací siempre enterrábamos algo en el patio, por si hacía falta después. Yo quiero que Eddie vaya a la universidad. Recuerde que su padre se recibió con honores. ¿Cuánto tiempo estuviste en la universidad de Heidenberg, querido? ¿Cuánto? Estuve en la facultad de medicina seis años. En diferentes frascos. Sí, Lily. Tu esposo era un hombre versátil. Tengo que mandar a Eddie a la universidad, aunque pida dinero prestado. El teléfono. ¿Qué? El teléfono, hijo. Está por llamar. ¿Por qué esperar hasta que llame? Gracias, abuelo. ¿Diga? Habla Ramsey, el padre de Wilbur. Señor Monster, tengo una proposición para usted. ¿De veras? ¿Una proposición? Espero que no sea otro vendedor queriendo vendernos otro lote en el cementerio. Tenemos suficientes problemas para pagar esta casa. ¿Para qué queremos un lugar de veranero? Me gustaría ganar los dos o trescientos dólares a la semana, pero luchando. ¿Y qué pensarían mi familia y mis amistades? Si son sus amigos y su familia lo que le preocupan, jamás se darán cuenta. Le pondremos una tapucha y lo anunciaremos como la maravilla enmascarada. Será un truco estupendo. ¿La maravilla enmascarada? De modo que no podrán reconocerme. Tal vez acepte. Escuche, señor Ramsey. Deme unos días para estar en forma y luego le avisaré. Y mucha discreción, ¿eh? Adiós. Hace nudos en barras de acero y quiere estar en forma. Nuestros problemas se han resuelto. Cuando seas grande irás a la universidad, hijo mío. Es una maravilla. Es posible que cuando seas mayor seas tan grande como tu padre. ¡Qué bien! Te convertirás en un hombre muy listo y muy inteligente. ¡Otra vez, papi! ¡Otra vez! El tío Germán está haciendo mucho ruido, tía. ¿Por qué no nos dice a qué se dedica allá abajo? Ha pasado todo el tiempo ahí durante tres días. No me deja entrar ni a mí. Dice que se está entrenando para su nuevo trabajo. ¿Por qué diría que su trabajo va a ser nocturno? Hay solo un empleo decente de noche que yo conozco. Y no lo he hecho desde que salí de mi terruño. ¡Ah, cómo añor esas noches de plenilunio! ¡Vaya con Germán! ¡Vaya con Germán! Igor, no me estés molestando. ¿No ves que estoy ocupado? No es Igor, Germán. Soy yo. Tenía que venir volando a ver qué estabas tramando. Abuelo, ¿no sabes que la curiosidad mató al burciélago? Veo la satisfacción, lo volví a la vida. Lucha libre. Con que para esto has estado entrenando, ¿eh? Abuelo, no quería que lo supiera nadie. Un promotor me ha ofrecido 300 dólares a la semana y me presentaré como la maravilla enmascarada. ¿La maravilla enmascarada? ¿Tú, luchador? No tiras a ver ni las moscas. Todo lo contrario. Las moscas, sí. ¿Por qué tú, hijo mío, estás faltando a nuestra dignidad? Porque quiero que mi hijo tenga educación. Te maljuzgué, Germán. Discúlpame. No le diré tu secreto a nadie. Gracias, abuelo. Gracias. Pero tengo que ponerme en forma. Voy a la arena esta noche. Será mejor que descanse. Es demasiado entrenado. Es demasiado entrenado. Y midiendo un metro y noventa centímetros, nuestro campeón local, Tarzán Magir. Esta noche Tarzán se enfrentará a un nuevo retador. Con ciento setenta y cinco kilos de peso y midiendo dos metros y... ¿Dos metros y medio? ¡Dos metros y medio! Ahora les presento a la maravilla enmascarada. Su referí para esta noche será... ¡Tiger Joe Lars! Buenas noches. Gusto en conocerlo. ¿Qué? ¿Quién hace? Y empezamos. Tarzán Magir contra la maravilla enmascarada. Abuelo, no quiero ver la lucha libre. Quizá la lucha es un cambio agradable, hija. Sí, déjalo. A mí la lucha libre me gusta mucho. Estos dos poderosos gladiadores empiezan a buscarse para hacerse pedazos. Tarzán Magir le aplica su famosa llave. Esta noche veremos acción, amigos. Oye, ese Tarzán es listo. Siempre finge ser bueno. Pero el otro, el de la máscara, es demasiado grande. ¡Oh, miren! El gigante dormido de pronto ha despertado. ¡Pero miren a ese salvaje! ¡Vamos, Tarzán, no te dejes! ¡Pégale! Tarzán está furioso. La maravilla lo está haciendo ver su negra suerte. ¡Miren lo que les parece, amigos! ¡No, no, no, no! ¡Oh, qué bruto más salvaje! No quiero verlo. ¿Qué pasó ahora? Señoras y señores, Tarzán está hecho un energúmeno. ¡Oh, parece que le están ganando! ¡No, Tarzán lo está dominando! ¡Acábalo, maravilla! Me alegro que le haya tocado lo peor a ese gigante. Yo también. No deberían dejar subir a un bruto como ese al ring. Maquilga, no, no lo entiendo. Yo sí lo entiendo. Creo que el malo tenía que ganar. Pero el pobre es tan tonto que olvidó que era el malo y dejó que ganara el bueno. Bueno, no me siento muy bien. Voy a dar un paseo en el auto. Y cuando vuelva me traeré a Germán de su empleo. Abuelo, danos una idea pequeña del trabajo que está haciendo. Perdona, Lili, no puedo, pero sí te diré esto. Ese muchacho ha empezado desde abajo. No lo entiendo, Germán. Vi la pelea en televisión. Y no había visto una derrota igual desde que me derribó un buite en Transilvania. Abuelo, fue algo que no pude evitar. Cada vez que tenía Tarzarmagir de espaldas, me hablaba. ¿Que te hablaba? Sí, y no tuve el valor de maltratarlo. ¿Te das cuenta que mantiene a cuatro hijos? ¿Y que su pobrecita cuñada vive con ellos? ¿Y que le envía dinero a su anciana abuela en Irlanda para pagar sus medicamentos? ¿Qué clase de medicamentos? Es muy triste. No tiene para pagarle a un doctor. Y cada semana compra tres dólares de pan hermoecido para hacerse su penicilina. Oh, hijo, ¿y por eso te dejaste vencer? No me dejé vencer. Solo que no quise ser malo con Tarzarm después de que me contó sus problemas. Es un hombre muy simpático. ¿Sus problemas? ¿Qué me dices de tus problemas? La educación de Eddie está en juego. Tienes que subir a ese ring, hijo, no como German Monster, sino como todos los padres orgullosos que luchan por sus pequeños. No se trata de una lucha solamente, sino una cruzada. Una contienda en el campo de batalla de la vida que hará de ti un hombre más fuerte y más noble. ¿De veras? Claro, así que la próxima vez que veas a ese Tarzarm, dale duro y tírale los pientes. ¡Debiste estar aquí anoche, papá! ¡Vimos la lucha en la televisión! Sí, German. Presentaron a un bruto salvaje llamado La Maravilla Enmascarada. Sí, le estaba pegando a un tipo más chico que él, pero luego La Maravilla se convirtió en gallina y se tiró de espaldas. Jamás había visto algo igual, tío German. Sí, papá. Debiste estar aquí para ver a ese cobarde enmascarado. Sí, debí quedarme en casa. ¿Cómo podía estar aquí? Estaba trabajando en su nuevo empleo. Así es. Ya no puedo estar en dos patas a la vez. Como antes. He estado buscando universidades para cuando Eddie sea mayor y quiero comentarlo contigo. Espera, Lily. Quiero ver qué tal va el nuevo empleo antes de decidir a dónde ir. Germán tiene razón. Una cosa a la vez. Conoces el adagio, ¿no? Es inútil empezar el ataúd por el tejado. Esta noche La Maravilla Enmascarada contra el asesino Conklin. Te juro que si pierdo esta lucha, mis hijos tendrán que abandonar la escuela. Dios mío. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Esta noche La Maravilla Enmascarada contra la planadora Wanovski. Ya basta. He dicho que ya basta. Si le recogen el banjo a mi hermana, la echarán de la sinfónica de Boston. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Esta noche La Maravilla Enmascarada contra Gengis Cohen. Tengo que pagar el pasaje de mi hermano al África. Albert Schweitzer lo ha llamado. Oiga, jefe. ¿Cuándo va a deshacerse de Monsters? Ha perdido ocho peleas al hilo y la gente está cansándose de abucharlo. Escúchame. Tengo un truco más que puede gustarle a los fanáticos. Empezando esta noche, voy a ofrecer 50 dólares por minuto a cualquier tonto del público que pueda resistir el ataque de La Maravilla Enmascarada. ¿Qué es lo que tengo que hacer, señor Hansen? Estrangulador, leíste el anuncio, ¿no es así? 50 morlacos por minuto para la amateur que resista al luchador gigante. Esta noche te presentarás como cualquier tonto del público y lo harás pedazos durante 25 minutos. Sí, pero ese tío está muy grande. ¿Qué pasa si no le gano? ¿Cómo les ganaste a los demás? ¿Al hombre de hierro Mallory? ¿A Benny Samson? ¿A Charlie el Verdugo? Les pusiste pastillas para dormir. No lo olvides, ¿eh? Claro, y esta noche haré lo mismo con La Maravilla Enmascarada. Voy a vaciar este frasco en su botella de agua antes de que llegue a su camerino. Estará tan desconcertado que tu mayor problema será mantenerlo de pie durante toda la lucha. Eres un tipo muy listo, amigo Hansen. Pero todo esto no será un poco deshonesto. 50 dólares el minuto. Nos ganaremos la suma de 1.200 dólares. Entonces retiro la pregunta. ¡Oh, Eddie! Vas a poner otra vez la lucha libre. No creo resistir La Maravilla Enmascarada una vez más. Solo es un bruto. Un cobarde y nunca gana, ¿sabes? Ya sé. El periódico dice que es noche de aficionados. Solo quiero ver esta pelea. A lo mejor ese tonto gana esta noche. Señoras y señores, un aficionado del público, el señor John Smith, contra La Maravilla Enmascarada. Luchará contra él por 50 dólares el minuto. Esto va a estar muy bueno. Ojalá regrese el abuelo para verlo. Un momento, Eddie. ¿No es el abuelo el que está ahí? Es él. No creí que al abuelo le interesaran las luchas. Va a ser la batalla de los titares, amigos. Será una lucha a muerte. Si el aficionado se sienta sobre la maravilla, la lucha habrá terminado. ¡Ajá! El aficionado lo está haciendo polvo. Miren a ese monstruo. Ni siquiera sabe defenderse. Vamos, Germán. Que no te pegue así. No te dejes estangulador. ¿Estangulador? Sí, Germán. ¿Ahora qué cuento te ha contado este enano? ¿Por qué te estás dejando matar? ¿Y si no me estoy dejando? Es que casi no lo veo. Ay, tengo tanto sueño que no puedo quedarme en pie. Me pareció oír la voz de Germán. Tienes razón, tía Lili. ¡Ey! ¡Es papá! Pero qué horrible. Este es el empleo nocturno. ¿Se dan cuenta? ¡Vamos, papá! ¡Mátalo, tía Lili! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Quédate cerca, papá! ¡Dale, dale! ¡Vamos, estangulador! ¡Las pastillas dieron resultado! ¡Hemos ganado otra vez! ¿Cómo? Estangulador. El estangulador Murphy, que fue suspendido en Chicago por llevar cadenas de acero a la arena. No, no, me equivoqué. Es el John Smith, un aficionado. ¿Con qué pareces tú luchado? ¿No es así? Es el estangulador Murphy, no es aficionado, ¡es una trampa! ¿Qué va a hacer el abuelo? No lo sé, pero que lo haga pronto. ¿Quieres jugar, Sus? Ya verán lo que es eso. ¡Abracadabra! ¡Aí sí, dos, y a la casa! ¡Mi vela Lugosi! Hay que parar la pelea. ¿Estás loco? ¡No, jefe! Hay un incendio en la bodega de atrás. ¡Los muchachos están tratando de apagarlo! Esta es la mejor lucha que hemos tenido. Avisa que cierren la puerta de atrás. Eso lo detendrá hasta que termine la pelea. ¡Pero Dios! No, haz lo que te digo. ¡Está bien! ¡Mátalo, Germán! ¡Mátalo, Germán! Hola, Monster. Monster, hay un incendio en la bodega. ¿Un incendio? Sí, y quiero que lo anuncie para que se despeje la arena. Lo intentaré. Bueno. Damas y caballeros... Caballeros... Sucede que... ¿Verdad que salieron muy rápido, señor Ramsey? ¿Señor Ramsey? ¡Señor Ramsey! ¿Señor Ramsey? Anoche en el Estadio Midbrook, un luchador nuevo, Herman Monster, convenció a todo el público a abandonar el edificio en cinco escasos segundos, evitando el pánico cuando se inició un pequeño incendio en la bodega. El jefe de bomberos, Ravenport, le ha concedido al señor Monster la recompensa anual de mil dólares por su acción heroica y desinteresada. ¡Qué maravilla, tío Germán! No sé cómo tuviste tanta calma, cariño. No recuerdo bien lo que pasó, Lily. Estaba un poco desorientado, ¿sabes? Pero quizá por ser una emergencia, logré decir lo que tenía que decir. Hiciste polvo al otro luchador, papá. Eres el hombre más valiente de todo el mundo. Muchas gracias, hijo. Pero, Eddie, lo hice todo por ti. Y ese dinero se guardará en la bóveda para pagar tus estudios universitarios. Muchas gracias, papá. Eres grande. Abiéntame otra vez hacia arriba, ¿quieres? Correcto. Bien. Vamos, pues. No te preocupes, cariño. Come tus hot cakes. Ya bajará antes de que termine el almuerzo. No te preocupes. ¡Gracias!